buenas tardes como andan voy a hacer un vídeo bien cortito solamente para para plantear ya que creo que tengo 678 y después relacionados capaz que podríamos decir muchos más pero por lo menos 8 directamente hablando de histeria vídeos colgados en youtube y sigo o sea agregando vídeos de la enfermedad más importante de la historia de la humanidad presente pasado y futuro pero a lo que hoy es lo siguiente que justamente creo que en el término histeria justamente se pone en manifiesto podríamos decir cierta disyuntiva conflicto este juego de poderes etcétera y aprovecho la existencia de estos vídeos de león león son garcía este es un español que analiza los torneos y los más bien agarra cada uno de los famosos del ajedrez en la historia y plantea y youtube que son excelentes excelentemente analizados justamente analizados porque traigo a colación este con un analizante hace poco hablábamos justamente ese tema que él en función de que le mencioné el ajedrez dijo bueno que capaz que hasta tendría en su consultorio un ajedrez en la sala de espera está bueno después adentro yo considero que no debería haber nada que que distraiga que hace que haga pensar en otras cosas que lo que es el encuentro entre los dos del rol del análisis este considero que eso sería estaríamos en otro terreno que escapa un poco de lo que es el psicoanálisis este de llevar a otras cosas y bueno está este que bueno por lo menos no no están considerados como o sea dentro de lo que es la la metodología el encuadre etcétera no me voy a extender en ese tema que es para otros otros vídeos este es otro tema muy diferente y además ya planteé bastante respecto al tema encuadre y aprovecho el ajedrez entonces bueno que sirve para analizar cómo viene siendo lo que va pasando para ver cómo se sigue actuando de ahí en adelante con cada jugada con cada jugada en el ajedrez uno dice bueno esto es lo que pasó ahora y esto en función de esto que este cambio que produjo este movimiento que hizo esa persona con la que estoy pues aparato la computadora el celular que hizo jugamos al ajedrez y hizo tal movimiento ahora bueno en función de eso y la vida es más o menos mucho de eso y uno se pone a ver por qué marco ahí aproveche este pero hay millones de jugadas en las que aparece en el medio y y justamente por eso empieza el vídeo este hombre planteando ese peón ahí en d4 porque queda justamente en el centro del de la esto es como un simulacro de una guerra y se cruzan ahí varias varios juegos de poder alfiles diagonales este bueno para dónde va a ir ejecutándose las estrategias de ataque este de cada uno de los participantes de este de este encuentro entonces aprovecho esto para imaginen que ahí en ese lugar de ese peón está la palabra histeria ahora voy a plantear por qué grosso modo ahí está más o menos ya están planteados obviamente en los otros vídeos pero estamos en la era de que lo nuevo es lo importante lo viejo no las enfermedades viejas existen o sea los nombres de las primeras enfermedades yo qué sé viruela varicela tuberculosis se descubrieron no antes muchísimo antes que froy descubriera la este la histeria o sea que lo viejo y lo nuevo acá no correría no sea es viejo y está presente y está presente y está presente 1 2 rs y que bueno de alguna manera ahí pongo algunas ideas que es el inconsciente las fantasías este no pongo obviamente los detalles que aluden a lo simbólico lo lo imaginario lo real este lo real hay con un signo de diferente porque lo real visto desde la biología y desde la medicina es distinto lo sexual es distinto lo psíquico es como una iceberg para un lado y el lo biológico iceberg para el otro asoma lo biológico pero lo importante es lo si no se pone a ver todo pasa por la mente nuestras alegrías nuestros vínculos el amor el sexo las ganas el poder todo pasa por los psíquicos pero no estamos en todavía contaminados por el positivismo entonces seguimos viendo que todo se necesita relacionar con lo biológico lo digo como médico también no este bueno psicología psicoanálisis y a la derecha poder médico hegemónico que bueno por el momento la corporación no hay con que darle este el gran problema es cuando el propio psicólogo este quiere estar dentro de la falda del médico porque quiere estar es como colado al camión o sea esa ahí justo pasa un camión está bueno para pensar la metáfora no o sea este necesitan estar en ese ámbito médico porque bueno no puedes contra ellos entonces únete entonces este desde ahí adentro que bueno que en definitiva después tienen que acatar es como una ayuda más sutilmente pero es como un ayudante no este terminan siendo porque la institución médica es la que domina hospital de clínicas psicológicas hospital de clínicas psicológicas y bueno y ahí tenemos que tener un montón de médicos porque también la salud biológica es importante no es al revés en el hospital de clínicas hay hay psicólogos ahí como que también hay que darle bolilla a los psicológicos cuando lo más importante es lo psicológico no bueno y se reunieron dijera una docente que hace mucho creo que no estará en facultad no sé si sigue estando este silvia se llama el apellido no importa porque era una docente de técnicas no 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 hay por qué poner el nombre de las personas pero digo esa docente decía se reunieron un montón de psiquiatras homosexuales para poder este bueno ya lo planteé no el tema cómo se cómo se maneja la idea de homosexualidad dentro de lo que era antes de sm y después cambió y hoy por hoy estuvieron como que bueno lo mismo y a la inversa de lo que pasó con la histeria no o sea agarrar y decir este hay cuadros clínicos x pero nunca relacionados con la homosexualidad lo mismo pero a la inversa en la histeria lo que se hace es la no una de las la enfermedad que se caracteriza por uno puede decir pero para no y entonces la anorexia también como si se hasta mueren por estar flacas porque eso es lo que marca la moda no me digas que la histeria es la que más se relaciona con la moda no pero está justamente este sacando las anorexias en no psicológicas vamos a ponerle así el término todas tienen un trasfondo como todo lo que estoy planteando acá de las obvias el pánico el histrionismo la fibromialgia o sea todo lo que es la sintomatología de la histeria agarrado cada uno como cuadro nuevo que va surgiendo este porque es la enfermedad que se metamorfosis bueno sufre una metamorfosis en función de lo que es la realidad la moda la cultura imperante entonces no ya ahora ya no está ya desapareció no se transformó como se transformó todo pero justamente en el término histeria por eso está en el centro del debate del debate ningún debate porque no existe pero debate que yo planteo para los propios psicólogos y más que nada psicoanalista y más psicoanalistas y más que nada psicoanalistas que bueno que hoy con el diario del lunes que uno ve lo que va pasando y que bueno que dejemos de lado esa necesidad del ultimísimo lacan para ver siempre lo último y lacan vino 50 años después y ver que el propio lacan dice si ustedes quieren sean lacanianos yo soy freudiano porque no puedo ser de otra cosa cómo voy a ser de otra cosa si sin freud no existe el psicoanálisis no existe el ejercicio liberal de la profesión nuestra entonces es un disparate que se sigue todavía en esa disyuntiva entonces este hay un cuadro clínico que se llama histeria cuyas manifestaciones son tremendamente diversas en la parálisis de la somatización dolor de columna visión borrosa mareos este depresión millones o sea más bien vamos a la inversa todas las enfermedades sacando las que tienen un gran componente biológico y poco de componente psíquico todas las demás tienen un trasfondo si nos podemos ahurgar en la enfermedad este en la histeria no histeria que alude a útero que alude a lo sexual justamente donde sigue fue es y será el gran tema no para los que decían que freud era pansexualista siempre digo lo mismo entonces yo soy recontra ultra archi super este sexualista bueno en fin les dejo esta idea para que entiendan que la histeria es la enfermedad más importante de la historia es fue y será la enfermedad porque no no desaparece no desaparece este glaucoma no desaparece el alzheimer no desaparece en fin bueno este para la gastritis no desaparece y gastritis histérica seguro que sí claro la este la gastritis porque bueno como me cosas que son irritantes también también no sé si quedó claro bueno pero no desaparece no desaparece lo que cambia es que la medicina necesita que tener todo el poder no como una profesión omnipoderoso todopoderoso omnipresente este bueno y que no lamentablemente los psicólogos si derivamos siempre digo lo mismo a cuando no hay más remedio si pero no jugamos a los médicos no es que jugamos a los médicos y bueno ahora no pudimos entonces ahora sí no no esto vaya atiéndase y después que soluciones estos temas viene y trata porque digo qué persona este a qué persona no le va a ayudar un análisis personal no bueno un saludo estimados